Hola a todos, estamos de vuelta con The Binding of Isaac Repentance, adivinen qué hora es, es hora de hacer otro reto diario como era, aquí está, es que tenía que elegir una partida, y ándale, por eso me dijeron que jugara hoy, porque es una partida de Lost. Vamos a hacer un video de 5 minutos o menos, vamos a ver qué tal, sótano 1, tenemos la llave, o sea que quieren que derrotemos a Megasatán o algo así era, más que también tienes el dado, no creo que el dado sea un objeto que siempre te dan, eso es de Isaac, vamos a ver qué tenemos acá, limón, ok vamos a cambiarlo por mosquitas, ellos crecen dentro, ok. No me acuerdo si con The Lost podía entrar acá, gratis, y salir gratis también, porque tengo la capa, a ver. Parece que sí. Ah, tanto que batallé con The Lost y ya ni me acuerdo de las ventajas que tiene el The Lost. Bueno, no sé si eso sí me hizo daño o no, pero bueno. Tienes un bicho en medio, tenemos un cofre, tengo una llave, sí, vamos a ver qué es, ok. Bocadillo nocturno, más vida, excelente, excelente, mi fantasma muerto tiene más vida, excelente, justo lo que quería, tal vez por eso debí usar el dado. ¿Por qué nomás tiene dos espacios el dado? ¿No era más el dado? ¿Es un dado diferente o qué? Soy nuevo en Isaac, ¿qué es esto? ¿Es otro dado diferente o? ¿Buffearon el dado o qué pasó? Que alguien me explique qué está pasando aquí. No sé si romper estas cosas, sí, vamos a sacar moneditas a ver si sale algo. Yo creo que ni me voy a molestar por ir por el boss rush, porque me van a matar instantáneamente. ¡Hambruna! Acabo de cenar, así que no tengo hambre. Cuidado. Ah, de tanto drama que tuve con el The Lost cuando jugué esto antes de las expansiones. Tanto que me hizo dejar de jugar Isaac. Luego sacaron más expansiones y... Ah, sí, le agregamos una capa a Lost. La capa que estuviste farmeando horas y horas y horas para conseguir con el Lost para... Si quiere tener una oportunidad de ganar, ahora te la vamos a dar gratis. Y va, bueno. Sí es bueno eso, porque sí era súper difícil. Imagínense ahí recargando partidas una tras otra vez, tratando de conseguir la capa. Ok, esa es más vida, así que vamos a cambiarlo por nada. Ok, es un dado defectuoso, entonces. Por eso tiene menos partes. Sí, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, pues... Si así van a ser las cosas, está bien. De Lost con objetos de expansiones que no conozco, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede mal irse al? Si ya estoy muerto, ¿qué más puede cambiar aquí? Ok, una inyección. ¿Esa qué es? ¿La de que si me tocan les hago daño? Ya no me acuerdo de todas mis inyecciones. Dispara agujas. Ok. ¿Esto es otra? ¿Es diferente? Eutanasia. Eutanasia. ¿Cómo disparo agujas? De repente sale... Ok, sí. De repente sale una aguja. Eso es un nuevo objeto. Yo pensé que era la aguja esta. Hay una que hace que cuando te toquen haces daño, pero no... Pensé que era eso. No, no es... Bien, tenemos la llave. Vamos a ver qué sale aquí. Ok, está este ojo. Este ojo creo que es bueno porque paraliza, ¿no? Y lo va a agarrar. Efecto congelante. Ok. Eso puede hacer o deshacer una partida. Bien. Así como se congelan. Buenísimo. Buenísimo. Si conseguimos más ritmo de disparos, mejor. Ok. Mientras más rápido dispares, más oportunidades de congelar. No tengo llaves. Ahora sí tengo una llave, pero ahora la uso en la tienda. No tengo dinero. Vamos a ver qué sale aquí. Ok. Sale una bomba y la voy a usar para reventar esta piedra que está ahí. Ok. Ok. No sirve de nada. Siempre que veo piedras, traigo como que la esperanza de que vaya a salir una piedra. La piedra que te sube el daño. Y eso es desde el Liza clásico. ¡Bum! ¡Ahí les va sus inyecciones! Ya llegó el Dr. Lost. Ah, no alcancé a romper la piedra. Véngase para acá. Véngase para acá. Quiero romper la piedra que está acá abajo. Yo creo que va a ser... No, no es buena idea. Vamos a... Mejor hay que ir seguro. Ok. Hay que recordar que hay una piedra ahí para bomba. ¿Qué más hay? No hay nada más. No nacido. Un muerto contra un no nacido. Qué... Qué ironía. También la ventaja del Lost es que puedes irte por las piedras. Así que estás relativamente seguro. Hasta que lleguemos con esos jefes que disparan 15 millones de lágrimas por todas partes. Ahí sí ya. Ninguna piedra te va a salvar de esto. Otra inyección que hay acá. Ah, el Lost conseguía estas cosas gratis, ¿no? Podías agarrarlo y no te cuesta nada. Ahora, el detalle es que no... Tampoco estoy... Tampoco me acuerdo de mis pactos con el diablo. Eso parece como que un pacto de algo, pero no lo reconozco. Acuera de ser algo diferente. Y esta cruz, pues menos me acuerdo que será. Ahora, vamos a ver qué es esto. PHD falso. Píldoras malas. Uh, qué... O sea, agarré algo malo. Buah. Ay, casi me mato ahí, ¿no? Con eso no sabéis. O sea, la... Lo arruiné agarrando eso. Haber agarrado la cruz. La otra cruz no sé qué hace. No sé por qué pensé que podía agarrar los dos. Eso también lo habrán nerfeado para que no seas tan overpower con el Lost. A ver, esa inyección ha de ser la que les digo. Así que voy a cambiarlo por esto. Ándale, más lágrimas es bueno. Como les digo, mientras más lágrimas... Más disparos, mejor. Hay algo más que puedo hacer acá. Sí hay otro cuarto. No llevamos prisa, así que ya no nos preocupamos del Buzz Rush ni nada. Así que sí hay que tratar de aprovechar lo más posible que veamos acá los recursos. Para llegar directo a morirme. Ok. Ahora sí tengo dinero, pero no tengo llaves ni bombas. Tengo una llave que me sigue, pero no esa llave... Esta llave no entra donde quiero usarla. He tenido tiempo sin grabar. No he estado muy de humor de grabar. Pero... A veces como que busco excusas y... Quien me retó, le dije, ¿quieres que lo grabe o no? Me dice, como tú quieras, sí, sí. Le digo, no, estoy decisión. A veces necesito así como de que, ok, tengo que grabar porque me dijeron que grabara. No sé, como que me estoy tomando un tiempo y así. A ver acá... Ok, no, creo que sea buena idea pisar eso. Así que nomás voy a romper estas... Hay que apagar fogatas. Como todo buen guardabosque. Acá abajo está esto de reto. ¿Valdrá la pena agarrar el reto? Sí, 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 vale la pena. Nosotros hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. Por favor, Lost, ten mucho cuidado. ¿Se pueden morir, por favor? Ahora necesito daño. Tengo eyecciones y tengo congelamiento, pero no tengo daño. Gracias. Si les pides de favor que se mueran, eso te ayuda. Aquí vienen los zombies. ¿Cómo era? ¿Cómo era la broma que hacía siempre con estos zombies? No me acuerdo. Se me vino a la mente una broma que siempre hacía con esos. ¿Te puedes abrir? Gracias. ¿Son bien buenos? ¿Son bien malos? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo de la broma que hacía. Algún fanático que vea esto desde hace mucho tiempo. Tal vez me puede decir. Ay, casi me pega así. Lo bueno es que tienes la capa. Pero igual. Tengo, estoy teniendo flashbacks de mi trauma del pasado. Porque cualquier toquecito era perdición. Ah, ok. ¿Eso no me dio? Menos velocidad, ok. Pues, hice el pacto con el diablo para que sea más difícil esto. Y todas las pastillas son malas. Así que ni debería de agarrar nada. No sé si hay algún objeto nuevo o algo así. O sea, ¿para qué quieres tú ese objeto de siempre las pastillas negativas? Debe de haber algún objeto nuevo o alguna tontería así de que... Ah. Convierte todas las pastillas negativas en buenas. O no sé. Parásito. Ok, parásito. Creo que era... Ah, sí, era bueno. Porque dividía las disparas así. Ok, eso es bueno. De cierta manera. Uy, casi me pega eso también. Las moscas me ayudan. No lloren, no lloren. No lloren por mí. Ya estoy muerto. Popis. Popis para todos. Órale. Esas inyecciones hacen que disparen esos... Esas lágrimas cuando se mueren. Me imagino que es algo así de lo que estoy... De la inyección que agarré. Corazón que no puedo usar. Aquí está el jefe. Ok, ahí está el jefe. Pero vamos a... Ay, no. Una bomba troll. No, ya agarré el objeto de aquí. Vamos a ver qué es el jefe. Caído. Ok. Caído. Se cayó y no se puede levantar el caído. Ya me morí. Ya me morí. Hasta que llegué. Gracias por ver. Ya. Sale, bye. Creo de diario. Ya estaba muerto y me morí otra vez. Bye. Hola a todos. Estamos de vuelta con Binding of Isaac. Re-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. ¡Gracias!